Vamos a continuar con nuestro segmento de entrevistas, está ya con nosotros nuestro siguiente invitado, nos acompaña Fernando Cornejo, el ex presidente del directorio de Segura EP. ¿Cómo está Fernando? Buenos días, bienvenido, le acompañamos a Orlando Pérez, quien le habla a Lisenia Espinel. Continúa la polémica con el EQ911, o ya se llegó a algún tipo de acuerdo, ustedes van a entregar las cámaras, van a mantener el servicio de monitoreo que realizan con inversión municipal y de los ciudadanos guayaquileños. ¿Cuál es el desenlace de esta situación provocada por un decreto presidencial del presidente Novoa, que pide a los gobiernos autónomos descentralizados que tienen este servicio de monitoreo, entregar esas cámaras a LQ911? Muy buenos días, Yesenia, muy buenos días, Orlando, muchísimas gracias por la invitación, por el espacio. Un saludo a todos los quiteños y pichincheños que siempre están pendientes de sus programas y enlaces y demás. Bueno, respecto al decreto presidencial, han habido dos, el 2.14 y el 3.97, si la memoria no me falla en cuántos números. El 2.14 hablaba de una interoperabilidad, para que nuestros hermanos de Pichincha y de Quito conozcan, Guayaquil, a través de SegureP, que fue creada el año pasado, aproximadamente por junio, desde el primer día de su creación, ya interoperaba, sin necesidad de que nos lo soliciten, porque consideramos que es lo adecuado. ¿Qué es la interoperabilidad del decreto 2.14? Que ellos puedan visualizar en su centro de monitoreo las cámaras, nada más que eso. Entonces nosotros no hicimos ninguna objeción, no hicimos ningún pronunciamiento, toda vez que ya lo hacíamos. Enseguida hubo una resolución en donde sí nos llamó la atención, y sí, como se debe, entre instituciones, comunicamos, no a través de rueda de prensa y demás, instituciones que se trabaja de la mano, coordinadamente, articuladamente, con un bien final, que es la seguridad, en este caso, de los guayaquileños. Fue en agosto cuando la resolución número 5 del ECO 911 nacional, dictado por la abogada Ayala, indicaba que se acababan todos los convenios. Nos pareció algo muy irresponsable, y qué bueno que lo reconocieron por algo recularon, en que quitaban los convenios. ¿Cuáles eran estos convenios? Un convenio de atención de llamadas de emergencia, para que los pichincheños conozcan, Guayaquil promedio día atiende más de 5.000 emergencias, con un tope hasta de 7.800 más menos. Es una cantidad importante por hora, en 24 horas, imagínese, Yesenia, Orlando, diciendo que tienes que tener el personal técnico calificado para hacerlo, y las capacidades tecnológicas, porque en un segundo se pierde la vida de un ser humano. Y para eso están las entidades de respuesta, y los articuladores como lo fuese el UREP, hasta el 25 de septiembre de 10 y 57. Entonces, los llamamos a una reunión, ahí se estableció un grupo de trabajo, comisiones técnicas, porque la abogada allá, la directora nacional, llegó con su equipo de comunicación incluso, llegó con su gerente, su director legal, su dirección de tecnología, su director de operaciones y demás. Nos llegaron todos. Los atendimos como siempre, les abrimos la puerta como siempre, Guayaquil le abre la puerta a todas las entidades del Estado, para trabajar en pro de los ciudadanos, y bueno, se establecieron mecanismos, les enseñamos nuestro sistema de videovigilancia, les enseñamos nuestro software, y quedaron encantados. Querían trabajar arduamente en conjunto con nosotros. Les dimos un acceso a la plataforma para que lo puedan entender, y tanto así que las comunicaciones seguían muy fluidas. Imagínese usted que la coordinación zonal 5 y 8 del ECU, que se posesiona en San Borondón Nacional, pero que está ubicado en San Borondón, mediante un escrito el 2 de septiembre, es decir, 23 días antes, nos piden que por favor le colaboremos con una computadora, un mouse y un teclado, para poder trabajar interoperando. El 2 de septiembre. Luego, el 17 de septiembre, es decir, apenas unos 8 días antes de este decreto, nos solicitan de favor que capacitemos a su personal para poder trabajar con nuestras altas tecnologías que poseemos. Y recordémosles a los ciudadanos por qué Guayaquil manejaba el ECU-911. Porque en el 2019, responsablemente, el gobierno central dijo, Guayaquil, hazte cargo tú, porque tienes las capacidades tecnológicas. Y es por eso que el ECU-911 firmó el convenio con la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil, que ya es extinta, y que las funciones las hace SegureP en un ámbito más amplio, con control del espacio público. Tenemos a los agentes de control municipal, tenemos la dirección de riesgo. Entonces, es una compañía muy robusta de más de 1.200 funcionarios. Entonces, Yesenia y Orlando, luego de esto de aquí, establecimos chats. Y aquí viene algo que nos preocupa, nos preocupó a los guayaquileños. Le hablo ahora sí como padre de familia guayaquileño. Le hablo como guayaquileño que tiene amigos también en Guayaquil, que en algún momento podemos necesitar de la atención de una emergencia. Dios no quiera, pero puede pasar. Imagínense que, a pesar de que nos pidieron una computadora, que los capacitemos y demás, mientras ustedes, nuestros hermanos quiteños, estaban sufriendo terriblemente un incendio gigantesco, que toda mi solidaridad, estoy seguro que están camino a recuperarse, porque fue algo de una gran magnitud, la doctora, la directora, perdón, del ECO-911 Nacional, el 25 de septiembre, estaba redactando este documento. Cuando ella, que es la Coordinadora Nacional de Tales Emergencias, en vez de estar preocupado por ustedes, estaba redactando este documento. Y estaba firmándolo y lo envía el 25 de septiembre a las 10 y 57, de carácter obligatorio. Hemos celebrado esta semana un Consejo Cantonal de Seguridad. Preocupados, invitamos a las entidades de respuesta para que nos digan cómo les ha ido, cómo están trabajando, qué ha sucedido. Policía Nacional, representante del ECO, representante de la Secretaría Nacional de Riesgo, entidades del gobierno, más otras entidades como la Función Judicial, Fiscalía, porque aquí recordemos que hay que tener la capacidad también de almacenamiento de estas llamadas, para poder tener las pruebas forenses, para que los fiscales y jueces hagan su trabajo en determinado momento. Asimismo, la capacidad de almacenamiento de la videovigilancia. Entonces, recordemos algo. El ECO no ha tenido inversión en su plataforma, a nivel país, desde el 2011. Estamos en 2024. Entonces, si bien es cierto, nos preocupaba lo de Samanes, no nos preocupa ahora porque Guayaquil, con todo su contingente, bomberos de dónde, de Guayaquil, agencia de tránsito de dónde, de Guayaquil, agencia de control municipal de dónde, de Guayaquil, como debe de ser, atendimos la emergencia y solucionamos el problema. Entonces, ¿nos preocupa qué? ¿Qué va a pasar ahora? Y esa es la pregunta, Fernando, perdón que le interrumpa. Que han aumentado los tiempos de respuesta ya. Perdón que le interrumpa, Fernando, pero efectivamente, esa es la preocupación que existe ahora, es qué va a pasar de ahora en adelante, porque si no hay las capacidades del gobierno, les piden la ayuda a ustedes, y por otro lado le están quitando las potestades y las capacidades y las, incluso las condiciones, para poder desarrollarse en esa línea, ¿cuál va a ser la mayor afectación para la ciudad de Guayaquil, para el Cantón Guayaquil y en general de esta situación concreta de la inseguridad que de alguna manera se puede evitar a través del EQ911? Orlando, le indico con datos, no con relatos, datos específicos. Hemos celebrado este lunes un Consejo Cantonal de Seguridad. Adicional a eso, para ir en cronología del tiempo, ya un diario importante de la ciudad salió a recorrer la ciudad, salió a recorrer la ciudad y ha preguntado a los ciudadanos acerca de este servicio. ¿Y qué ha sucedido en este corto tiempo? Se les cayó el número único de emergencia. O sea, los ciudadanos llamaban y no conectaban, salía CNT diciendo que había una avería. Nos quedamos sin atención de emergencias durante un tiempo. Luego de esto de aquí salía una grabación que decía que estaban atendiendo otra emergencia y que por favor esperen la línea. Y datos nuevamente, no relatos. La abogada Ayala, he visto que en otro medio de comunicación ha dado una entrevista en donde indica que el fin de semana, entre un día y el otro, un día atendieron 6.000 llamadas, el otro día atendieron 7.000. Matemáticas sencillas. Si Guayaquil tiene un promedio día de 5.000, que ojo, fines de semana aumenta hasta 7.000, 7.800, pero digamos que vámonos al promedio día. ¿Qué quiere decir eso? Que el ECO 911 San Borondón tiene la capacidad, porque están desde el 2019, no creo que hayan sido irresponsables, lo dudo, de tener tanto personal para recibir solo 1.000 llamadas o máximo 2.000. Entonces, porque los 5.000 promedio de Guayaquil están dentro de esas 6.000 y 7.000. Entonces, ¿cómo asumimos el 400% más, o cómo asumen, mejor dicho, 400% más de atención sin robustecer sus capacidades tecnológicas, que están desde el 2011, estamos en el 2024, el delito, la violencia, avanza en el tiempo, cambia en el tiempo. Hay que tener esas capacidades tecnológicas. Y también tener el personal. Entonces, ¿cómo estamos haciendo? Le cuento. Nosotros ahorita estamos videovigilando la ciudad de Guayaquil. En el ámbito de nuestras competencias, control del espacio público, seguridad vial, apoyo a la seguridad ciudadana, que nunca nos hemos hecho a un lado. Vamos a apoyar al gobierno central en la seguridad ciudadana, invertimos dinero, invertimos recursos humanos, estamos al frente de esto de aquí, muy preocupados por Guayaquil, y vamos a hacerlo mientras el gobierno central quiera trabajar en conjunto. Le seguimos abriendo las puertas. Al día de hoy, sigue un funcionario del ECO 911 en nuestras instalaciones, sigue Policía Nacional, porque tenemos las capacidades tecnológicas. Y sí me da mucha pena que también a ustedes les enruten las llamadas de Guayaquil. Porque Quito tiene sus necesidades, por amor de Dios. El ECO que está en Quito debe de atender a la zona que le corresponde. Pero como no tienen las capacidades suficientes, están enrutando las llamadas de Guayaquil a más de mil kilómetros de distancia a Quito para que se coordine. Hay una triangulación. Entonces, se destina a Quito para que regrese a Guayaquil la atención. Si ya es demorado con destinarlo a San Borondón, que estamos a un puente, ahora imagínense a Quito y les restan las capacidades de respuesta a los hermanos de Quito. ¿Qué va a pasar ahora? Usted dice que van a trabajar mientras exista ese ámbito, ese espíritu de cooperación. ¿Qué pasa si ese espíritu de cooperación finalmente se cierra en un intento de imponer un decreto presidencial? Hay que ser muy pragmáticos, Yesenia. El decreto presidencial indica dos cosas claves en cuanto a la videovigilancia. El control indica que van a haber unos procedimientos y encarga al Ministerio de Telecomunicaciones que haga estos procedimientos. Los procedimientos no salen. Control. La entidad técnica que es el ECO 911 debe de aterrizar. ¿Cuál es el control? Entonces, ¿control en qué? Presupuestario. Van a poner plata a los GATS. ¿Control en qué? Mantenimiento. Van a hacer el cenace de CELEC. Para decir, tienes que hacer esto, te está faltando esto. Van a hacer ese control. Van a tener el control en dónde deben de ubicar las cámaras. O sea, ¿cuál es el control? Porque hay muchos tipos... No creo que una entidad tan técnica como el ECO 911 crea que el control solo es mover la cámara de un lado al otro. No creo. Lo dudaría. Espero que no. En función de lo que está pasando ahora, el gobierno acaba de decretar el estado de excepción en las provincias de Guayas, Los Ríos, Manaví, Orellana, Santelena, El Oro, etcétera, etcétera. Esto implica que además se restringen ciertas cosas y obviamente también habla en el decreto del incremento de la violencia, en palabras más, palabras menos también. ¿De qué manera esto que se está viviendo y reconoce el gobierno puede agudizarse más si no se ejerce adecuada y técnicamente esta herramienta que es el ECU 911 y Segura EP le facilitaba digamos el trabajo al gobierno con estas herramientas? Sí, Orlando, mire, aquí lo más importante es que nosotros como Guayaquil, a pesar de todo, a pesar de todo, a pesar de que llegaron el día viernes con un piquete de policías y de militares más de 100 uniformados a una institución como Segura EP que tiene la policía adentro. ¿Para qué llevar policías donde ya hay policías? No lo entendemos. Llegaron con la fiscalía, no fue, y ahí sí quiero aclararle a nuestros hermanos pichincheños y a ustedes como medio de comunicación, no fue un allanamiento. Simple y llanamente fue una visita a comunicarnos la fiscalía de que nos habían puesto una denuncia cuando ya era público. Nos recibimos, les abrimos la puerta, les indicamos cuáles podrían ser los posibles problemas cuando ellos dicen que les desconectaron. Y aquí quiero resaltar algo. Por un lado dicen una cosa y por otro lado hacen otra cosa. Por un lado dicen a las 2 de la tarde en su red de prensa que les han desconectado, pero por otro lado salieron a las 2 y 6 desde sus cuentas de ex de Twitter a los que nos escuchan para que lo puedan ver con sus propios ojos arroba EQ911 Sambo, no San Brondón, Sambo, el día 26 a las 2 y 6 publican una imagen de una cámara y publican que están atendiendo la emergencia. Como Guayaquil posee capacidades tecnológicas robustas y personal capacitado, nosotros por la misma emergencia salimos a las 11 y 43 de la mañana. Es decir, como casi 20 minutos antes a publicar todo porque ya estábamos atendiendo, ya estábamos y ojo, antes de nuestra rueda de prensa ya habíamos controlado el incendio a través del Cuerpo de Bomberos. Entonces nosotros salimos después a una rueda de prensa y ¿qué fue lo primero que hicimos? Invitar, yo personalmente dije, mientras iba a dar la rueda de prensa dije, no, pues a ver, yo no voy a dar la rueda de prensa sin que los medios de comunicación por sus propios medios, ojos, cámaras y demás, lo vean. Un ratito, disculpen, fuera de líneas, los invito al piso 3 donde está la sala de operaciones para que ustedes presencien cómo se trabaja articuladamente y cómo las cámaras de Guayaquil están funcionando. Subieron todos los medios de comunicación de Guayaquil y vieron el trabajo articulado porque ahí sí estaba toda la policía hasta el IES, Comisión de Tránsito y toda la parte del gobierno seccional. Entonces, se les dejó claro eso y le vamos a dejar claro a la fiscalía lo que requiera. Ahora, con este decreto, ¿qué nos preocupa? Nos preocupa sobremanera. Hemos conocido estos índices y nos preocupa los tiempos de respuesta. ¿Cuáles son estos tiempos que nos preocupan? Imagínense que después de lo que les cuento del día viernes de esta visita del ECU con personal armado y de la fiscal de turno con esa visita, luego a las 10 de la noche llama la directora del ECU 911 a nuestro gerente general solicitando que quería ir a nuestras instalaciones. Yo personalmente le solicito al gerente que vaya el de tecnología, que vaya el de operaciones, tienes que ir tú y también voy yo. La atendimos. No necesito ir con policía, con fiscalía. Entró a las 10 de la noche sin coordinación alguna, llamó a las 9, más o menos, 9 y media. Listo, te atendemos y estuvimos ahí. Mientras manteníamos una reunión, la primera reunión luego de habernos ya quitado las competencias y hecho cargo, que está bien, se obedece un plan nacional, lo vamos a apoyar, pero hay que hacer una buena transición, una transición transparente. En el Consejo Candidato de Seguridad celebrado el lunes, nos dijo el representante de la zona 8, del comandante de la zona 8 y también del ECU, que ellos recién se enteraron el día 26, o sea, no coordinó la nacional con la zonal, no coordinó el ECU con policía, tampoco con bomberos, con ATM ni con nosotros. Eso fue un plumazo. Entonces, pero vamos a apoyarlos igual, que no se malentienda, vamos a apoyarlos y les vamos a brindar todas las facilidades. Entonces, bueno, mientras estábamos en esa reunión, Yesenio Orlando, Ciudadanos de Quito, nuestro videooperador divisa que había un grupo presuntamente de delincuentes contigo a la penitenciaría electoral en la cooperativa San Francisco, en el distrito Nueva Prosperina, un distrito de los más peligrosos del mundo, y llamamos en presencia de ella se hizo una ficha, se llamó el ECU 911, estuvimos una hora ahí, no llegaba la respuesta. Se fue la abogada Ayala y no llegaba la respuesta. Entiendo que ya era muy tarde y tenía que irse. Me quedé ahí un rato más. Ya también tenía que irme. Ya eran casi las, más de las once y media, si memoria no me falla, aproximadamente, entre once y media y dos. Y no llegaba la respuesta. ¿Y a qué hora llegó la respuesta? Entiendo que pasaba a las doce de la noche, como dos horas. Entonces, bueno, eso es un caso aislado. En promedio, nosotros con Policía Nacional, con nuestro personal capacitado, con nuestras capacidades tecnológicas, y ellos estando en sala, habíamos, desde que llegamos nosotros, el tiempo de Policía Nacional de respuesta promedio estaba entre veintiocho y treinta y dos segundos, tres minutos, perdón, como treinta minutos. los logramos bajar a menos de quince. Y ahorita, ellos mismos nos han dicho que están casi en veinticinco. Bomberos, con bomberos nosotros articulábamos y llegaban en cinco minutos, porque bomberos de Guayaquil tienen cincuenta y tres cuarteles en todo el cantón. Entonces, están desplegados, tienen una excelente cobertura. Entonces, ellos en cinco minutos, desde que un ciudadano llamaba por una emergencia, en cinco minutos ya estaban en el punto trabajando. Ahorita se demoran más de veinte minutos. ¿Por qué? Porque faltan capacidades tecnológicas. No es mala intención del ECO 911, pero no tienen la cantidad de personal, el personal capacitado y las herramientas tecnológicas. No lo hacen de malo. Que no se me entienden. Fernando, ¿cuál es la intención? O sea, con todo lo que nos ha explicado, el tiempo de respuesta no por mala voluntad ni por falta de eficacia de los trabajadores del ECO 911, sino de sus falencias técnicas y posiblemente de cantidad personal, no sé, todo lo que usted nos ha explicado. ¿Cuál es la intención de haber pedido lo que están pidiendo a través de estos decretos? O sea, ¿en qué mejora? ¿De qué sirve? ¿En qué mejora eso? La atención de estas emergencias para los ciudadanos. Pero también, perdón, solamente quiero acotar a eso que pregunta Liceña hay algo muy importante. Hay una campaña en redes sociales muy fuerte en contra de Segura EP que incluso vinculan a personajes políticos, uno de ellos candidato a la presidencia denostando de la gestión porque dicen que hay cierta vinculación con este personaje político que se presentaría a las elecciones. ¿Qué hay ahí que explicaría toda esta campaña agresiva que hay en redes sociales? Mire, mi querido periodista y Yesenia también, mire, eso yo creo que le corresponde a quien ha hecho la resolución. Sí he visto que hay un montón de trolls por ahí. Yo no le hago caso a los trolls que digan y hablen lo que quieran, pero en todo caso nosotros no estamos en campaña política y sería terrible, terrible que alguien utilice algo tan sagrado y vital como la seguridad de 2.8 millones ecuatorianos porque los guayaquileños somos ecuatorianos para un tema político. espero y dudo que sea un tema político. Ya. Y para finalizar, Leo le decía, ¿cuál es la intención? ¿En qué mejora el servicio de atención de emergencias este tipo de cosas? La intención desconozco. ¿En qué mejora? Conozco. Y no ha mejorado. Hemos retrocedido en el tiempo. Guayaquil de tener un sistema CICSE desarrollado por nuestra gerencia de TICS con nuestro presupuesto, con nuestras capacidades. 2024 que hemos logrado coartar, hacer que no sucedan más de 14.000 delitos, que hemos logrado recuperar en conjunto con Policía Nacional más de 700 vehículos, que hemos entregado pruebas a la Fiscalía y Consejo de la Judicatura en más de 15.000 eventos. Regresar a un sistema del 2011. Hemos retrocedido. Y el tiempo de respuesta lo demuestra. Los ciudadanos encuestados ya lo dijeron. ¿A qué obedece? Asumo que a un plan nacional de seguridad. Les auguro lo mejor. Les vuelvo a repetir, como se lo he dicho siempre a los funcionarios del ECO 911 y Policía Nacional, las puertas de SegureP están abiertas, porque nosotros tenemos que trabajar. Y lo venía diciendo yo cuando salí a hablar por el tema de la crisis energética enfocado en el tema de seguridad. Esta es una nueva crisis energética, porque ya teníamos la crisis, nosotros desde el año pasado ya teníamos crisis de seguridad, pero no teníamos crisis energética. Ahora esta es nueva, pero ¿sabe qué? Al menos nosotros somos fieles creyentes que de las crisis se tiene que salir y para salir se tiene que trabajar en triada, gobierno central, comunidad, no se imaginan lo importante que es el trabajo comunitario y gobiernos locales. Si no vamos a hacer esto, estamos fregados. Créanme que estamos fregados. Así estamos fregados. Muchísimas gracias, Fernando, muy gentil por atendernos. Un fuerte abrazo a ustedes y a todos los que sintonizan su programa. Muchísimas gracias por el espacio.